El control del colesterol es muy importante para la prevención de la enfermedad cardiovascular. Para ello es fundamental que adoptemos unos hábitos de vida saludables. Muy importante el ejercicio físico, realizarlo de forma moderada y regularmente. Y fundamental la dieta, una dieta sana, tipo mediterránea, fundamentalmente exenta de grasas de tipo animal y rica en frutas y verduras frescas.